La propuesta que mandó el gobierno federal la rechazamos de manera unánime porque trae una aportación de solamente 7 millones y medio de pesos para este programa, cuando en los últimos años han sido de 40 millones. Entonces, estamos esperando que regrese el comisionado de Acuacultura y Pesca de España, porque andan en unas reuniones allá de trabajo, para platicar con él. Para platicar con él, porque nosotros como gobierno del estado estamos dispuestos a aportar 25 millones.